En este taller participaron los integrantes del Frente Unitario de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores del Ecuador, donde se trataron temas como la situación económica, la ley de remisión y algunos temas dispuestos por el gobierno del presidente Lenín Moreno y que no están de acuerdo. Lo que hoy estamos en desacuerdo es frente a las medidas económicas que aprobó en los días anteriores, porque nosotros consideramos que hay otras alternativas para que no se afecte al pueblo ecuatoriano. Y esas alternativas, primero nosotros hemos planteado el tema de no estar de acuerdo en el tema de la famosa ley de remisión. ¿Por qué la ley de remisión? Por un lado, se les perdona multas, intereses y recargos a los grandes grupos económicos del país, y por otro lado, se toman medidas que nosotros consideramos que afectan a la economía popular, como es el tema del incremento a los combustibles y en particular al tema de la super. Y en ese marco nosotros entonces hemos planteado alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Si es que el gobierno cobrara a los grandes morosos de nuestro país, que son alrededor de 60 grupos económicos, que bordean su deuda más de 4.160 millones de dólares y que 2.500 millones de dólares no tienen liticio ni están en juicio, ya estaría resolviendo un problema económico. Ellos aspiran que estas propuestas también sean escuchadas por parte de los trabajadores con menos recursos, no solo a las grandes empresas. Sino también escuchar a los sectores sociales, a los sectores sindicales, que sí tenemos propuestas, no solo estamos reclamando, sino que también le damos propuestas para generar empleo. El día de mañana continuarán con estos talleres, pero esta vez en la parte alta de Saruma, con el propósito de en algún momento ser escuchados. ¡Gracias! ¡Gracias!